Este es el remix Me gusta andar solito Un cuerpo de Barbie Acento de reina Bobos como zombies Siempre andan tras ellas Ey, y se acabó La cuarentena Y me llamó Pa' estar con ellas Si, cómonos Si está re buena Vámonos Y le gusta andar solita Anda suelta y suelterita No tiene quien la enamore Le dicen la rompe corazones Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda suelta y suelterita Y conmigo quiere rumbear Y me pide Don Julio Pa' el diluvio Un son esco En la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y me pide Don Julio Pa' el diluvio En la toma de las decisiones No se deja llevar por las emociones Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dicen la rompe corazones Andy Rivera, mami De mente fría En los hombres no confía Ahora que se puso buena ave maría Perdió la cuenta de todo lo que le tiran No entrenó tranquila porque todos la miran Coqueta ya tiene la receta No hace dieta y tiene la combi completa Apenas tiene 21 y ya tiene su camioneta Y le gusta estar solita Anda sola, solterita No quiere que la enamore No quiere que la enamore Le dice la rompe corazones Ahí no hay nada en el valle Que le dé la talla Que la ponga a raya Que le dé detalle Ya no mira a nadie Con esos ojitos que miraba antes Pensaba con un par de cantantes Políticos y hasta maleantes No cualquiera es suficiente Ella es fina y elegante Rompe corazones, daña relaciones Tiene sus motivos, sus razones Solo digo que no te enamores de ella Y le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dice la rompe corazones Ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda sola, solterita Y conmigo quiere, no quiere Ay, 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 ay Porque ella hace lo que quiera Con quien quiera Porque anda sola, solterita Con champaña roce Se pierde conmigo después de las doce Cuando le quito el patisito doce Pa' luego decir que no me conoce Eh, eh, eh Ay, me sube y me baja No fumamos algo que relaja A las otras le lleva ventaja Te repito que esa baby Donde apunta en casa Y si te digo que conmigo Si le gusta andar solita Anda sola, solterita No tiene quien la enamore Le dice la rompe corazones Y ella quiere, quiere beber Ella quiere, quiere bailar Anda suelta y solterita Y conmigo quiere rumbear Can Mered Andy Rivera Dímelo H Dímelo 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 Wampa Yo Porque los otros son una nota Bien fuerte como el Oscar Si es que te vuelves loca Cuando vemos Polo 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 ¡Adiós! ¡Adiós!